La Iglesia Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. Estaba recién sentado antes de decirle un montón de cosas que no sé qué le voy a decir. Estaba sentado, mi hijo me sorprendió recién. Bueno, porque nosotros conocimos al Señor en una iglesia mucho más tradicional. Tal vez no religiosa en la idea que muchos tienen, porque estaba tal vez a medio camino, pero sí era bastante tradicional y en una época en que recién comenzaba el nuevo mover del alabanza, la nueva visión en cuanto al alabanza, esto fue a principios de los años 90. Y cuando dejamos esa iglesia en Manduel recién la había nacido. No conoce la iglesia más que por foto, porque cuando nos retiramos de ese lugar y empezamos, bueno, algo intermedio, pero luego comenzamos a ministrar, era un bebé. Y con lo que estaba diciendo la pastora recién me canta un corito. Digo, ¿dónde saca ese corito? Y encima le pregunto y me dice, no sé de dónde lo saco. Y es de aquella época. Pero también tiene que ver con esto. Y la pastora, que ahora se fue, no me escucha, pero la pastora iba diciendo, yo me reía porque ella iba recitando cosas, tuvo un acto fallido. O sea, ah, estás ahí, tuviste un fallido, pero un fallido en el buen sentido. Empezaste a recitar el corito en medio de la oración, porque eran las cosas que tenemos tan incorporadas todavía en medio nuestro. Entonces dice, no hay más cadenas, ni ataduras, ni opresiones, dijo la pastora. Y ese es el coro. Ni cuenta, no te diste cuenta, ¿no? Viste, no sale, a los dos a mí me pasa así lo mismo, no sale así. Lo mismo que me pasa cuando a veces alguno dice, bueno, Sherson dice mucho eso, dice, habla del Señor, dice, con brazo extendido. Yo no puedo no pensar en piñón fijo. Cuando él dice brazo extendido, yo veo el piñón fijo, que está ahí chuchuá. Es tremendo, me pasa siempre. Pero este, este dice, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ah, lo conocen, ¿dónde está el Espíritu de Dios? No, 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 espere, espere, si lo va a cantar lo canta bien, si no, no lo canta. A ver, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Sí, con palma, porque en esa época era con palma. Allí siempre hay libertad. 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad. No hay más cadenas. Ni ataduras. Ni opresiones. Eh, ahí fallan. Se conoce la parte más conocida, entonces no son de mi generación. Hay libertad. ¿Dónde está? En el Espíritu de Dios. Allí siempre hay libertad. Por eso lo que usted tiene que procurar hacer en todo tiempo es que el Espíritu de Dios esté presente. La clave de tu bendición, la clave de tu libertad, la clave de la prosperidad, la clave de la sanidad, la clave de los caminos abiertos, dependen de una sola cosa, de que el Espíritu de Dios esté presente. Cuando el Espíritu de Dios está en medio, ese podríamos decirle que es la meta y el final de todo lo que venimos a hacer. Entraríamos en una discusión ahora en un contexto más teológico, si yo les preguntara, ya saben la respuesta, pero si yo les preguntara, entonces, ¿a qué viene usted a la iglesia? Entonces, a uno me van a decir que yo vengo para pedir por mi familia, vengo a pedir por mi trabajo, vengo a traer mi ofrenda, vengo a pedir por mi salud, vengo a ver si se me terminan los problemas, un montón de cosas. Y por ahí alguno va a decir, vengo a adorar a Dios. Entonces, el concepto correcto de para qué viene usted a la iglesia, le repito, ya lo sabe. Entonces, usted viene para adorar a Dios. Y cuando venimos a adorar a Dios, y adoramos a Dios, y nos enfocamos solamente en Él, y nos olvidamos de otra cosa, es elemental, nos olvidamos de todo lo que pase, y al olvidarnos de todo lo que pase, eso incluye también mis cosas, mis problemas, mis situaciones, mis angustias, mis crisis, mis boletas impagas, el sueldo atrasado, la pelea en mi casa con mi esposo o mi esposa, la discusión con mis hijos, el problema en el trabajo. Todo eso queda a un costado. Cuando usted aprende a pasar todo eso a un segundo plano y a poner a Dios en primer lugar, se enfoca en Dios, como dice Jesús en Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Autor porque es el que la crea, la pone en nosotros, consumador porque es el que hace que a través de la fe se llegue a alcanzar aquellas cosas que usted quiere. O sea, es un círculo vicioso de fe, autor y consumador de fe. Cuando usted lo pone a Él en primer lugar, el Espíritu de Dios desciende, donde desciende el Espíritu de Dios, hay libertad. Y se terminan los problemas. Si usted vino en esta noche con un diagnóstico de enfermedad, un diagnóstico grave, si usted vino en esta noche con un diagnóstico de un quiste, un tumor, o para no, bueno, a veces soy muy cuidadoso, pero hoy estoy medio bestia. Si usted vino en esta noche con un diagnóstico de cáncer, y tal vez no le dieron todavía el resultado, pero le están diciendo que la cosa puede estar complicada, yo le digo que hoy el Señor obró libertad. Si hay algunas cosas, entre las cosas que me molestan, soy un tipo bastante directo, transparente, sencillo, y lo transparente no lo hago para decir, miren qué bueno que soy, sino que cuando estoy rayado también se me nota, así que soy así de transparente. Entonces, entre las cosas que me molestan, digo, una cosa, hay algo que me molesta mucho, que es la mentira, la mentira me molesta, me irrita, me pone mal, cuando alguien me miente me pone mal. La falta de compromiso me molesta, eso no me irrita, me molesta, me pone en una situación de decepción, me decepciona de la gente, porque muchas veces, y esto es un poco más humano que espiritual, porque en realidad, si usted tiene los ojos puestos en Jesús, no se puede decepcionar de nadie, porque cada uno de nosotros nos equivocamos, todos cometemos errores, entonces, correctamente hablando, espiritualmente hablando, nunca usted se puede decepcionar de nadie, y si se decepciona de alguien es porque está mirando en un plano carnal. Entonces, carnalmente le hablo, la falta de compromiso me provoca decepción, después se me pasa, estoy un día, estoy así, después se me pasa. Y otra de las cosas que me molesta mucho, mucho, es el diablo. Me molesta, me enoja, me irrita, me cansa, creo que saca lo peor de mí. En algunos momentos en las administraciones, cuando siento su presencia moviéndose, me olvido hasta de la corrección política, me olvido hasta de muchas cosas, y lo mandaría, ¿sabe dónde, no? Bueno, con nombre y apellido lo mandaría directamente. Pero no se puede, porque a alguno se me va a ofender, entonces, sencillamente, se lo vuelvo a repetir y lo declaro. No importa el diagnóstico que usted haya recibido, en esta noche usted recibió libertad. No hay espíritu de muerte que pueda prevalecer ante el Espíritu de Dios cuando se mueve en medio de su pueblo. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve en medio de su pueblo, todo lo demás desaparece. ¿Nunca vio cómo salen corriendo las cucarachas cuando prende la luz? ¿Vio? ¿Usted se levanta a las 3 de la mañana a afanarse en pedazos de torta que quedó en el cumpleaños? Ah, todos me hacen así, qué tremendo, son terribles. Son, pero son bravos, ¿eh? ¿Por qué no se la comen por derecha, no? Se la tienen que afanar. Bueno, en mi casa, ¿sabe qué pasa mucho? En mi casa, uno va al día siguiente a la heladera y las cosas desaparecieron. Y nadie fue. Y la fruta desaparece y todo eso. No había un... no, no, no está. Bueno, así como las cucarachas, usted prende la luz cuando se... Ah, decía, se levanta a las 3 de la mañana, entra a la cocina, prende la luz y... Se mete abajo de la heladera. Así, del mismo modo, ocurre con todo espíritu. No le tenga miedo a los demonios, adore al Señor. No se preocupe por la hechicería, adore al Señor. No le tenga miedo a los demonios, que los demonios se sujetan. Téngale más miedo a los cristianos que no se comprometen, que a los demonios que no se sujetan. O sea, un demonio le dice, andate, y el tipo se va. A un cristiano le dice, vení, y él te dice, ¿por qué? Entonces es mejor tratar con demonios, que tratar con los de corbata. Por eso yo no uso corbata. Juan capítulo 11, versículo 28. Señor, Señor. Habiendo dicho esto, Jesús, porque venimos... No voy a... para evitar entrar con todo lo anterior, desde el miércoles pasado, y el sábado estuvimos compartiendo esta palabra, desde el versículo 1. Bueno, el miércoles pasado, del 1 al 16, la introducción, aunque hice un comentario más. El sábado, la parte central, el momento... bueno, la central es la final. La parte central, digo, al momento en que Jesús hace su declaración importante, que dice, yo soy la resurrección y la vida. Y ahí hicimos un hincapié en la palabra que él dice a continuación, que es, al que cree, versículo 25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese fue el eje, el punto central del mensaje del día sábado, diciendo, y si mal no recuerdo, terminamos así, y eso se lo repito hoy, por eso me estoy deteniendo ahí. Si hay algo muerto en su vida, solamente tiene que creer. Crea en Jesús, obviamente. Crea. Como bien decía la pastora, no se ponga bajo mantos humanos, no se ponga bajo mantos políticos. No crea a los políticos y gobiernos, aunque debe obedecer y respetar porque es un mandato bíblico. Pero colóquese debajo del manto del Señor, bajo la autoridad de Jesucristo. Porque debajo de aquel al que usted se pone es el que va a dirigir sus destinos. Si usted cree en una política o en un partido político, o en el gobierno, o en el no gobierno, la oposición, o una determinada visión o un determinado lineamiento político, llámese izquierda, derecha, centro, qué sé yo, socialistas, liberales, de derecha, izquierda, lo que venga. Si usted cree en cualquiera de esos, está bien que usted siga un pensamiento político, pero si usted se coloca bajo esa cobertura creyendo que esa es la salvación, su destino va a estar marcado por aquello de lo que usted cree. Así que aguántesela después. Pero sin embargo, si usted, teniendo su corazón, su pensamiento, su convicción política, la que sea, sea de lo que se le dé la gana, pero si usted pone por sobre todo eso al Señor y cree en Jesús y se coloca bajo el manto de Jesucristo y cree en la palabra de Dios, entonces su destino va a estar regido por las promesas espirituales, por la palabra de Dios y por lo que Él en forma específica tal vez le diga a su vida. Y ahí sí se hace realidad, como también dijo la pastora en el Salmo 91.7, le estoy robando todo, en el Salmo 91.7 que dice, caerán a mi lado mil, diez mil a mi diestra. Ah, no, dígalo con gana, como que lo crea. ¿Caerán a mi lado mil, diez mil a mi diestra? Mas a mí no llegará. Tiene que creerlo. Y cuando usted experimente y vive de esa manera, así va a suceder. No le haga caso, no se enganche en las cosas que dicen en los noticieros. No se enganche en que le asuste. No se enganche en las amenazas. No haga caso a todo el que quiere soltar un espíritu de temor que anda alrededor, en medio de la sociedad. No le haga caso. Crea en Jesús. Y todo lo que esté muerto, vivirá. ¿A qué llamo muerto? Si en su billetera está muerta. Vivirá, vivirá, sí señor, bien por la fe que lo dijo. Si en su casa hay un conflicto, un problema, una discusión matrimonial y se está rompiendo esa relación y se está muriendo el amor, vivirá. Si hay una separación con sus hijos, hay un distanciamiento, porque hoy cada vez es más fácil lo que el enemigo quiera hacer poniendo, sembrando distancia entre los hijos. Si hay una separación, si está muerta la relación, vivirá. Y así póngale nombre a cada cosa. Ahora, no me crea a mí porque yo se lo estoy diciendo que me pongo loco. No, no, no. Créalo porque es lo que la Biblia dice. Crea en Jesús. Y el que está muerto, vivirá. Y todo lo que se haya muerto, vivirá. Tu fe, tu visión, tu esperanza. Todo lo que el enemigo quiere robar. Lo que tal vez en algunos empezó a rascar y a robar. Recuerde que él es el engañador, es un mentiroso, que quiere robarnos fe, esperanza y destruir la imagen de Dios en nosotros. No se olvide de eso. Y lo utiliza a través de distintos medios. No espere que el diablo se le aparezca como un monstruo horroroso, gigante, con una cola, con cinco puntas y con dientes largos y ensangrentados. No va a aparecer así. Jamás se le va a aparecer de esa manera. Le puede aparecer de un montón de maneras. Entrando a través de sus pensamientos, a través del temor. Crea en el Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero le dije al versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, Marta, la hermana de María, le dice a María. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Si usted recuerda, cuando se entera Marta, esto creo que fue del sábado, cuando se entera Marta que Jesús estaba viniendo, ella sale de su casa, de su situación de dolor, de angustia y también de queja. Marta, María estaban enojadas con Jesús en dos planos de tiempo distinto. Primero Marta, luego María, ahora se lo voy a leer. Las dos se van a él a quejarse, a reclamarle, de la misma manera que usted muchas veces le reclama al Señor, pero no un reclamo de fe, un reclamar que puede decir, vos dijiste que ibas a hacer, yo sé que lo vas a hacer, yo te creo. No, un reclamo de si hubieras estado y diciéndole a Dios, ¿por qué no hizo lo que no hizo? Ese reclamo lo tengo que decir hoy, usted le tiene que decir basta a ese tipo de pensamiento y reclamo. Usted tiene que rechazar a partir de hoy todo el pensamiento de Dios no hizo, Dios no va a hacer. Usted tiene que sacarse de su cabeza la idea de Dios no quiere bendecirme, Dios no está conmigo. Tiene que sacarse la idea de Dios tiene otras cosas más importantes que hacer, o Dios bendice al pecador, o Dios bendice al delincuente, al sinvergüenza. Sáquese esa idea. Dios lo ha bendecido a usted desde el principio con toda bendición espiritual. Libro de Colosenses, a ver, se lo repito. Dios ya lo bendijo con toda bendición espiritual. Ya lo bendijo con toda bendición espiritual. Por lo tanto, cuando usted dice, si Dios hubiera estado, si Dios hubiera hecho, le está poniendo las manos de Dios algo que él no tenía por qué hacer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vio cuando empezamos a cantar y se piden permiso uno al otro y tienen miedo de abrir la boca y me tengo que poner yo a levantar la voz y van todos atrás mío? Bueno, así igual. Así encare la vida y así crea a Dios. A Efesios 1.3, no Colosenses. De ese mismo modo, con esa misma actitud, sepa que Dios ya lo bendijo. Sepa que usted está bendecido. Sepa que usted tiene sobre su vida, sobre su vida, el manto de Dios y en su vida la divinidad de Cristo. Sepa que usted no necesita otra cosa más que levantarse en fe sabiendo quién es. Sepa que al tener a Dios dentro suyo, ha puesto divinidad y usted puede alcanzar todo lo que quiera. Entonces, ¿por qué le va mal? Porque no cree y solamente mira sus problemas. No reclame más a Dios. Actúe en fe. No se queje más delante de Dios. Actúe en fe. Pero eso quiere decir que no puedo estar mal. No, esté mal todo lo que quiera. Quiere decir que no puedo llorar. Llore todo lo que quiera, pero no reclame, no se queje, actúe. En un momento de mi vida, en una situación muy difícil de mi vida, estuve ocho días tirado en el piso llorando al Señor. Ocho días tirado en el piso llorando al Señor. Y un día, el octavo día, el Señor me dijo, sencillamente, me habló estas palabras a mi corazón. Basta de llanto. Tres palabras. Lo tengo grabado acá todavía. Basta de llanto. ¿Sabes qué me dijo después? ¿Cuál fue la cuarta palabra? Una que la digo tantas veces predicando, la repito hasta el cansancio. Debe ser que me quedó bien clavado ahí adentro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Levantate! Cuarta palabra. ¡Levantate! ¿Y sabe de quién es la decisión ahí? ¿Qué pasa si usted en vez de levantarse sigue tirado en el piso? ¿Cambia algo en su vida? ¿Le afecta algo a alguien? ¿A Dios usted lo molesta? ¿Quién se perjudica? Entonces, póngale actitud a la vida en fe y levántese. Crea, entienda y sepa que usted ya está bendecido, cubierto. 2.9 y 2.10 de Colosenses. ¿Me estoy diciendo a cualquier lado? ¿Cuál está ahí? 2.9. 2.9. En el habit... No ponerme de vuelta a la que usé el sábado. En el habit. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Versículo 10. Y en Él, Jesucristo, en Jesucristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Dicho en otras palabras, el que gobierna sobre todo. Por eso le cantamos sobre todo, Dios. Por eso le cantamos. No es porque hace frío y nos ponemos sobre todo. Le cantamos sobre todo porque Él está por sobre todas las cosas. Usted también tiene que creerlo. Como decía la pastora, cantamos libertad pero no vivimos en libertad. Es una cuestión de actitud. Si alguien me escucha en esta noche a alguien que no sea de la iglesia, o si usted está por primera vez, o si hace poco que estaba, pensaba, pero él te está dando un mensaje motivacional. Sí. Le estoy dando un mensaje motivacional. ¿Sabe por qué? Porque no conozco más motivador que Jesucristo. Es el tipo más motivador de la historia. No conozco a alguien más motivador que Dios en Jesucristo o en el Antiguo Testamento. Que en todo tiempo estuvo inyectando, poniendo, animando, levantando al pueblo con palabras de fe. Incluso, en algunos momentos, incluso, llegó a decir Dios cosas tan fuertes como de estas. Te estoy castigando, te voy a destruir, te voy a sacar todo. Y cuando termine, te voy a bendecir. Eso es un motivador. Entonces, pero esta motivación no es motivación humana, sino motivación en Dios. Crea en Él, y si cree en Él, todo lo muerto vivirá. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes recibieron esa plenitud. Versículo 9, ¿cuál plenitud? Ustedes recibieron en Jesucristo la divinidad de Dios. La miércoles. Y anda dando lástima por los rincones, y anda llorando, y anda quejándose, como estas dos. Si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. En otro momento, no me ubico bien en la historia, si fue en el tiempo, antes o después. Pero en otro momento, está Jesús con los discípulos, está dentro de la barca, empieza a levantarse una tormenta. Cuando se levanta la tormenta, dice que los vientos empezaron a sacudir la barca. Estaban los discípulos preocupados, estaban temerosos. ¿Y sabe qué hacía Jesús? Roncaba. Y entonces van los discípulos, no dice cuál de ellos, pero seguro que estaba Pedro metido ahí. Pedro por escandaloso y Juan por miedoso, seguro que estaban los dos ahí, y lo empezaron a sacudir. ¡Jesú, Jesús, Jesús! Déjenme ubicarme en la Biblia para así. No ves, no te importa que perecemos, le dicen. Deja de dormir, que nos morimos todos. ¿Sabe qué dijo Jesús? Jesús, hombres de poca fe. Y ahora imagínate, ¿no? Estuvo laburando todo el día, le predicó a más de 5.000 personas. Van a cruzar el lago para el otro lado, donde tienen su campamento. Se meten en el bote, no sé las horas que estuvo hablando Jesús. Algunos teólogos dicen que ese mensaje del sermón del monte duró 12 horas. Si fue así, si es verdad, no tengo idea, pero si fue así, estuvo 12 horas hablando y hablando y hablando. Te agota, te mata, te cansa, eso te deja de cama, literalmente. Se mete Jesús, apenas apoyó la cabeza, se durmió. Imagínense qué le pasa a ustedes cuando lo empiezan a zamarrar o despiertan de golpe. Con ese mismo humor que usted se levanta, también Jesús, porque Jesús era, era. Filipenses capítulo 2 dice que se había despojado de divinidad y estaba vestido en carne humana. Entonces era un hombre. Con ese mismo humor de que me levantan a la fuerza, le dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué no reprendieron ustedes, le dice Jesús, al viento y al mar? Y los discípulos se quedaron mirando. ¿Y esto qué le pasa? No sabían que estaban llenos de la plenitud de Dios en ellos. Jesús se levanta, claro, yo me imagino, lo único que él quería era seguir durmiendo. Se levantó, dijo, te callabas y te quedas quieto. Y el viento se quedó quieto y el mar se quitó. Los discípulos se asustaron y Jesús siguió durmiendo. Eso es entender qué es lo que está en mí, entender lo que él hizo por mí, entender la capacidad que Dios me dio. Basta de quejarse, basta de estar reclamando. Tomemos una actitud de fe. La situación a su alrededor, y estoy hablando ahora de la situación económica, de la crisis en la que estamos, de los problemas sociales y políticos, la situación no va a cambiar. Se lo repito para darle aliento, ánimo. No va a cambiar. Si quiere le doy más aliento, va a estar peor. Si quiere le doy más ánimo, van a aumentar más las cosas. La cosa se va a poner más complicada. La cosa se va a poner más complicada. Va a pasar. Usted decide cómo le va. Usted decide cómo va a vivir. Usted decide si va a ser bendecido o no. Usted lo determina. Ay, pero entonces me está hablando del poder de la mente. No. Te estoy hablando del poder de la fe. De creer en Dios o creer en el billete. Si usted cree en Dios, aunque no tenga plata, no le va a faltar. Porque el libro de Eclesiastes dice, ¿Cómo está hoy, pastor? Tengo un ataque bíblico hoy. El libro de Eclesiastes dice que Dios le da, estoy a ver cómo era, Dios le da a aquellos que no agradan a Dios y que no le dan la gloria a Dios el trabajo de, escuchen, juntar y amontonar. Juntar y amontonar. Usted ve al vecino, la cuñada, al político de la cuadra, al puntero, al que tiene la copa de leche, al que reparte a las manzaneras. Usted ve cómo empiezan a crecer, a prosperar. Usted no sabe cómo. Se compró una camioneta, se cambió la casa, se le puso una pileta y usted está cada vez peor. Usted los ve prosperando y dice, manga de sinvergüenza, torrante. ¿Dónde está Dios? Ahí está Dios, prosperando sus vidas, llenando sus bolsillos. ¿Por qué? Le digo la otra parte del versículo. Le da Dios a ellos la capacidad de amontonar, de llenarse, ¿sabe para qué? Para dárselo a aquel que agrada a Dios. Para dárselo a aquel que le da la gloria a Dios. Entonces, usted, ¿qué tiene que hacer? A ver, esto es matemática. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que preocuparse en juntar y amontonar o tiene que preocuparse en agradar a Dios? ¿Veo qué fácil que es la vida? Es fácil. Es fácil. Volvemos al principio donde está el Espíritu de Dios. Hay libertad. Volvemos al principio. En la adoración alcanza todas sus metas y sus promesas. Por eso, deje de quejarse y póngase a adorar a Dios. Versículo 32, Juan 11, 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, segundo reclamo, primero fue Marta, ahora María, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, versículo 33, al verla llorando, no al escuchar su queja, al verla llorando, no porque ella le estaba reclamando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Un corazón quebrantado. Salmo capítulo 51. Un corazón quebrantado, un corazón humillado delante de Dios, atrae la presencia de Dios. Un corazón quebrantado, un corazón humillado, activa y mueve la mano de Dios. Un corazón quebrantado, Isaías capítulo 55, dice que habita junto a la presencia de Dios. Camina y muere, perdón, y mora, habita en el mismo lugar donde está la presencia de Dios. Un corazón quebrantado, un corazón quebrantado, no un corazón quejoso, es el que cambia, activa y enciende lo que Dios quiere hacer sobre una persona. María con su llanto, con su dolor, con su pesar, conmovió y estremeció a Jesucristo. Del mismo modo que le pasó un ratito después, en unos versículos más abajo. En el momento cuando estaban ahí delante de la tumba que dice un versículo famoso porque es el versículo más corto de la Biblia, capaz que por eso lo conoce. ¿Escuchó eso alguna vez? ¿Sí, no? ¿No sí? Ni idea, tienen. Qué chanta. Y ustedes si le hacen un crucigrama, pierden todo. Claro. El versículo más corto de la Biblia, o por lo menos del Antiguo Testamento, está en unos versículos más abajo. No lo pongas todavía. No lo pongas todavía. Me spoilea. ¿Te das cuenta? Con vos no miro serie. Ahora ponelo, ya está. Ay, Dios. Dos versículos más abajo. Cuando está ahí casi delante a la puerta de la tumba, Jesús lloró, conmovido, sacudido, estremecido. ¿Por qué? Por un corazón quebrantado. Un corazón rendido. Un corazón que no estaba pensando en la queja, sino un corazón que lo que quería era encontrarse con Él. Deje de quejarse y adora al Señor. Deje de reclamar y adora al Señor. Y todavía no llego a lo que quiero llegar para terminar, porque esto es todo la... 10 menos 5. Esto es todo la... Es una charla nada más. Sí, bueno, sí. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ven, acá está. Jesús lloró. Entonces dijeron a los judíos, miren cómo le amaba, tercer reclamo. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho tan bien que Lázaro no muriera. Tres reclamos en la misma historia, pero los reclamos no movieron la mano del Señor. Lo que movió la mano del Señor fue un corazón rendido. un corazón que lo conmovió, un corazón que estaba dolido. Tal vez usted vino en esta noche con un corazón dolido, tal vez sí, con una angustia por ese diagnóstico que le estoy diciendo, tal vez con una carga, una preocupación. Vuelque todo el peso, toda esa pelota de la angustia, en vez de llevarla al dolor, en vez de llevarla al reclamo, en vez de llevarla a la queja, haga con eso toda una madeja, póngalo delante del Señor y quiere decir llore, pero diciéndole al Señor, acá te dejo Señor mi carga, te dejo mi miedo, te dejo mi angustia, te dejo Señor mi dolor. Como estas mujeres con su hermano, angustiadas, preocupadas, molestas, con bronca, iban y venían, iban y venían, y me refiero en su corazón, cambiaban de actitud de pensamiento y llega el momento cúlmine, el momento más, tal vez más trágico de toda esa mañana. Como cuando, si usted pasó por un velorio o un sepelio o un funeral, el nombre que le ponga no me gusta igual, no sé por qué todavía, pero cómo me molesta estar en un sepelio. O en el momento de un entierro, hay dos momentos críticos, que uno es el momento donde se cierra el cajón, tal vez usted estuvo doce horas de velorio y está todo bien, hasta ya está más relajado, entre que duerme y no duerme, algunos tomándose café, está todo ahí, casi casi hasta rozando la indiferencia, pero cuando llega el momento de que se tapa ese cajón, se arma la explosión y el pastor está ahí. Se arma toda la crisis o el segundo momento, ya no en el velatorio, no en la sala, sino y peor todavía si es un entierro, me refiero a tierra, el momento donde desciende el cajón a la tierra, ahí más o menos, pero cuando le empiezan a tirar la tierra encima, otra vez, otro momento de ruptura, de quebrante, un momento ahí donde la gente se parte. Eso pasó con estas mujeres cuando Jesús de golpe dice, no sé en qué versículo estoy, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, acá está, 39, quiten la piedra, hacía cuatro días, ahora se lo dice ella, hacía cuatro días que estaba Lázaro metido adentro de la piedra, el sepulcro era una cueva, no como lo que usted pensaba, imagínese una cueva, un agujero en la piedra, un agujero en la montaña, nada, y ahí adentro estaba el cuerpo y tapaban la abertura con una piedra, nada más, eso era, cuatro días, ¿cómo estaba ese cuerpo? No necesita que le dé detalles, ¿no? yo se los daría, pero si no mi esposa después no me deja entrar en mi casa. Cuatro días, Jesús dice, muevan, quiten la piedra y Marta dice, no, claro, empieza ese momento emocional, ese momento de crisis, estaban enojadas, molestas, estaban pasando por la crisis, ya le dijeron a Jesús todo lo que querían decir, ya está, Lázaro ya se murió, ya está, ¿para qué vamos a remover? ¿para qué vas a volver a meter las manos en las mismas situaciones? ¿para qué? No, dejá, ya está. Y Jesús, quiten la piedra. Señor, hiedes ya, o sea, tiene olor a podrido, porque hace cuatro días que está enterrado. Seguí, por favor. Jesús le dijo, vuelve a lo mismo que le había dicho antes, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. La piedra en la Biblia representa, básicamente se lo digo, representa la palabra. Según el contexto, mayoritariamente, el contexto en el cual se lo utiliza es la palabra de Dios. Jesús estaba hablando con Satanás y en un momento indicado dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él había dicho que era capaz de convertir las piedras en pan. Entonces, la piedra básicamente representa la palabra y la palabra también en el sentido humano. Lo que estaba tapando la tumba de Lázaro era una piedra. Palabras, maldiciones. A veces esos, esos puñales que se te clavan en la espalda, a veces esas flechas por las cuales oré en un momento de la administración, flechas encendidas, saetas que son arrojadas, maldiciones que llegan a tu vida. A veces de seres queridos, a veces de seres cercanos, a veces no tanto, cuanto más cercano más duele. A veces palabras que simplemente te están deseando que te pasen determinadas cosas. A veces palabras o situaciones que te han llevado a esa situación de enfermedad con la cual estabas en este día. Palabras. Lo que Jesús vino a hacer sobre este hombre, sobre este Lázaro, sobre este muerto y le dice a los demás, quiten todo lo que ha sido dicho sobre él. Usted está entrando en un tiempo nuevo. Se ha abierto para nosotros, se ha abierto en este mes un... Imagínese si a ustedes les gusta la fantasía como a mí y si les gusta la serie Futuristas mejor, se abrió un portal a la cuarta dimensión. Ah, les gusta, ¿eh? Los que no entienden, tranquilos, se abrió un agujero. ¿Qué tal? Se abrió un portal ahí y nos vamos al multiverso, a la Tierra X, nos vamos. Usted está entrando en un tiempo nuevo. No importa cuán podrido te hayan dejado, no importa cuán lastimado o sangrante haya llegado, no importa cuán sudoroso, supuriento, ¿cómo se dice? ¿Está bien supuriento? Tú me pega esa palabra, supuriento. Gracias, doctor. Repito, no importa cuán supuriento o como se lo diría yo, podrido esté. No importa cuántos tenga los gajos cayendo, la ropa andrajosa, las heridas en su cuerpo, las heridas tal vez encangrenadas, no interesa, no importa cómo haya llegado a este lugar, es tiempo nuevo y todo lo que esté muerto vivirá. No importa que haya sobre su cuerpo carne muerta, es tiempo nuevo y todo lo que esté muerto vivirá. No importa que haya sobre su cabeza palabras de muerte, no importa que haya sobre su cabeza palabras que estén enterradas ahí de lo que le dijeron, es tiempo nuevo y todo lo que esté muerto vivirá. Se está abriendo una puerta de bendición. Isaías capítulo 43 y ya con eso terminamos. Versículo 18, versículo 16, perdón. Así dice el Señor, el que abre camino en el mar, hoy hablábamos de eso, no estábamos ministrando, ¿se acuerdan? El que abre los caminos, el que cubre nuestras vidas, el que nos levanta, el que ya no me acuerdo que el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo o quedan apagados. No se acuerden, te voy a enbromar a vos, no se acuerden de las cosas pasadas, no se acuerden de las cosas pasadas, tampoco de las buenas, tampoco de las buenas, porque ayer ya pasó, tampoco de las buenas, porque se convierte cuando usted está pasando un momento tal vez de dolor, de debilidad o de angustia, las cosas buenas se convierten en un mal ejemplo de cómo está hoy, las cosas buenas se convierten en un recordatorio de lo que está pasando hoy, las cosas buenas se convierten en una atadura y usted empieza a decir lo que decía Marta, lo que decía María y lo que decían los judíos, si hubiera, usted no puede cambiar su pasado, no puede cambiar lo que se dijo, no puede cambiar lo que se hizo, usted debe cambiar su futuro, usted no puede alterar ni las palabras que le dijeron, usted no puede cambiar lo que ya pasó, porque ya pasó, no se acuerde de las cosas pasadas, Jesucristo dijo, el apóstol Pablo toma esas palabras y dice, hoy es el día de salvación y cada vez que usted lea ese texto en la Biblia, ¿sabe qué va a decir? Hoy, como el verso del almacenero, ¿vio? Hoy no se fía, mañana sí, entonces usted va contento mañana, usted dijo, no, mira cartel, pero ayer decía lo mismo, lo mismo dice el Señor, hoy es el día de salvación, no fue ayer, ni va a ser mañana, siempre es tu presente, siempre es tu presente, siempre es la decisión sobre tu presente, siempre es tu decisión del día de hoy, no podés hacer nada con lo que pasó, pero podés hacer todo con lo que viene, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas, he aquí, ay como me gusta este versículo, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad, póngase de pie, no se acuerde de lo que pasó, ni piensa en su dolor, ni tenga en cuenta cómo llegó, ni mire la condición en que lo dejaron, no se ponga a mirar el que me hizo lo que me hizo, cómo me hizo, no se ponga a pensar, mirá cómo me lastimaron, mirá cómo me abusaron, mirá aún me violaron, mirá cómo me dejaron, no se acuerde de las cosas pasadas, porque el Señor está haciendo cosas nuevas, cierre sus ojos por favor, aunque usted haya llegado en dolor, en llanto, en lágrimas, en muerte, aunque haya tenido dolor apodido, aunque estén supurando sus llagas, aunque sus heridas estén encangrenadas, aunque estén sangrando y también incluso sus pensamientos se hayan secado, aunque su visión se haya muerto, aunque sus pasos estén entumecidos, que sus manos no se puedan levantar, que tal vez sus brazos no puedan levantarse, sus rodillas tampoco puedan doblarse, el Señor hace cosa nueva y todo lo que esté muerto vuelve a la vida. Iglesia Restauración Avenida San Martín 2324 Florencio Varela Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19.30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.